Hay un proyecto que se tiene a través de convenio con las autoridades centrales que tienen que ver con todos los museos, con la culta, bellas artes y otras instituciones y a nivel nacional estamos desarrollando un proyecto que se llama la estadística de visitantes a los museos y eso tiene que ver con una serie de actividades para que cuando lleguen a los museos las personas podamos saber cuál es su interés, si tuvieron algún estímulo cuando eran niños para visitar museos para poder saber sobre la cultura tanto mexicana como internacional. Para Morelos estamos identificando 33 museos que entran en este proyecto y los cuales están siendo capacitados a través de este tipo de talleres. Primero es conocer la infraestructura que tienen los museos, cuáles son las áreas, si tienen áreas públicas, si tienen asistencia a los recorridos, si tienen recorridos por granados pero además también si tienen una infraestructura que tenga que ver con nueva tecnología, si tienen acceso a equipos de cómputo, si tienen áreas de biblioteca, si tienen consulta especializada. En Morelos ocupa el lugar número 20 en un número de museos que tenemos registrados del año pasado y esto implica que hemos tenido frecuencia de visita más allá de 25 personas en promedio diario. Hay museos comunales, hay museos de muchos tipos que nos acercan a las raíces, al desarrollo y a la actualidad en cuanto a la identidad como mexicanos o bien en este caso como morelenses o bien como cootlenses con las culturas que se desarrollaron en esta región. Uno de los más visitados es el Palacio de Cortés, de ahí le sigue el Jardín Borda, sin embargo aquí en esta región, en la región oriente, es este museo donde estamos, Museo Casa de Milano Zapata, también la Casa de Milano Zapata en Anenecuilco y ahora que tiene mejor infraestructura en Chinameca a través del Museo del Agrarismo que forma parte de la oferta cultural que se tiene en toda esta región.